Bienvenidos a una nueva emisión de NotiDani, noticias compé de Polombia. Con el patrocinio de hamburguesa Sierra Nevada y la hamburguesa compé de Polombia que diseñamos acá mismo en este canal, llena de chicharrón, como el mismo gobierno. Pidanla acá. Y de la tienda de la empatía, corriendo última hora para salir de regalos, cómprelos online acá a las comunidades, de paso les ayuda. Comencemos. Y comencemos con este especial de P de Papá Noel en que saldrá este Papá Noel a la calle. Mírenlo, belleza. Pegarle coscorrones a todo el mundo. Pero eso será más adelante. Se tienen que aguantar otras P de primicias. Mientras tanto, para llegar allá, primicias todas navideñas, porque sí, queridos amigos, se vino la Navidad. Hay adornos que lo demuestran literalmente. O está que se viene, por lo menos. Por eso esta emisión de NotiDani será sólo navideña, aunque nos pongamos sentimentales. Como este P de pelado, pobre. Vengo a dar un buen saludo a mis abuelitos para que, no sé, obviamente para que los quiera y todo eso. ¿Qué le pediste al niño Dios? Que siempre los cuide y que cuando llegue su hora, que descansen en paz. ¿Qué papá piensas en eso? Luego los abuelitos, ¿dónde están? Por allá están en el campo disfrutando. Pero están bien, ¿qué es lo importante? Sí, señor. Entonces, tú no tienes por qué llorar. Tienes que estar feliz. Son sentimientos. Son sentimientos. Sentimientos como los de este P de personaje, Josué Santiago, creo que se llama, cuando le dicen que el jefe está vigilando las cámaras. Y claro, entonces él aprovecha y pide su ancheta con toda la razón. Y es que es época de regalos, de paquetes. Acá vemos, por ejemplo, a este divino niño. ¿O es acaso un señor que hace trasteos? ¿A un trasteo de votos? No, señores, no son votos, son tamales los que llevo ahí. Perdón, perdón, son firmas. Y el divino niño se llama Alex Char, de Char Trasteos. Amor, rojas trasteos, ¿se acuerdan? Es un operario, mejor dicho. Si le dan el trapo rojo del Partido Liberal cuando hagan la alianza, le sirve de valletilla para ayudar a parquear el camión. ¡Hágale, hágale! Al niño se le cumplió el deseo de conseguir millones de firmas en apenas un mes, todos sin plata, todos sin dar órdenes a sus empleados, a puro golpe de convencer al otro, a sus semejantes. Admirable. O un director técnico que no sea Juan de la Cruz, porque anunciaron que lo traerían como director técnico del Junior y los hinchas del Junior ya advirtieron que si lo traen, votan por Petro. ¡Sólo en Colombia! ¡Compré mayúscula! Eso sí se llama voto de opinión. Además, incorruptible, no hay cómo comprarlo. Si no es otro técnico, votamos por el otro. ¿Para qué tamales cuando hay técnicos? El niño le pedirá entonces otro técnico que sí le guste a la afición y una cachucha limpia. Al menos, no tiene que ser nueva. Es Navidad y son sentimientos. ¡Son sentimientos! Ya algunos líderes han recibido el regalo de Papá Noel. Zuluaguita, por ejemplo, le pidió estos tenis nuevos, rojos. Esta versión juvenil de Zuluaguita es deprimente. Así era en el 2014, así es ahora. El Benjamin Button de la política nacional. Claro que si va a pedir tenis debería pedir unos zapatos más elegantes como estos, que le den más estatura. Además, y también son rojos. Son del diseñador Jack Baltimore. Tienen que seguirlo en Twitter. Y además ayudan a jalar el voto femenino. Y otras personas han pedido como regalo navideño simplemente estar en familia. Unidos, porque esta es una época de unión familiar. En familia como si fuéramos una lista al Congreso. La de los galán, diseñada en persona por esos dos hermanos que se quieren mucho. La de los verdes en que está... ¡Ay, Dios mío! Lo que me faltaba, hijueputa. Mi primo Miguel. Mi primo Miguel. Es una tragedia tener parientes políticos. No se lo deseo a nadie en este hijuep... mundo. Por P. Parientes políticos perjudican periodistas profundamente. Pero tocará cascarle, ¿por qué qué? Tenerlo ahí con cachucha y todo. Cachucha vieja. Parece un guiño a los charres. Tiempos para estar reunidos en familia. Como la lista del pacto histórico en que está la esposa de Roy. La hermana de María José Pizarro. La cuñada de Camilo Romero. Hasta la esposa de Miguel Rangel, el parapolítico. Pero sobre todo es época para creer en Papá Noel. Sea el que sea. En todo el mundo lo hace. Creer en el que vieron en Santiago de Chile, por ejemplo. Restregando el bastón de caramelo, mírelo. Debe estar celebrando que no ganó las elecciones el pronazi ese. Porque unas horitas antes lo vieron votando en las urnas, mírelo. O este, que estaba en alguna ciudad de Colombia. Reemplazó el trineo por una buceta. La 127 de Gustavo Restrepo. Si entienden la alusión, ya van por la tercera dosis de vacunas. ¿Pasa por Unicentro, jefe? Súbase, súbase por atrás y no le cobro. Como sea, mejor en buceta que en lancha. Como lo tuvo que hacer este otro P de Papá Noel. Que desembarcó por la costa pacífica. Repítalo. Marta Lucía, ¿eres tú? Marta Lucía, sé que eres tú. Quítate el disfraz, por favor, que no te luce. Y es que diciembre es para suicidarse, para ahorcarse. Como lo hizo este Papá Noel. Es una época de miedo. Porque además se dispara la inseguridad. Miren este robo, por ejemplo, en Buenos Aires. Qué descaro. Aunque quien lo hizo no conoce el lado vengativo del dulce abuelo. Como lo demostró este otro Papá Noel, también en Buenos Aires. Mírenlo. Le iban a robar unas galletas y un vaso de leche. Y lo agarran ahí. Ah, espere, pero tiene crocs, un momento. ¿Tiene crocs? ¿Es Álvaro? ¿Y al que tiene sometido así es a Jorjito? ¿Jorjito, eres tú? ¿Tiene mío? Tirándome a mí. No, Jorjito, ve a esta lana. Ayer. Que no aparezca ahora con los tenis al revés. Porque Papá Noel, justicieros, hay en todos los países. Pero ninguno tan audaz como este Papá Noel, peruano, de del Perú, que lideró este operativo. Mírenlo. Lleva un mazo de entrada para cascarles a los malos de una vez. A los niños que se porten mal. El Papá Noel y el agente Duende. Van en la camioneta encubiertos. Encubiertos, pues, para comer algo. Y no se meten por la chimenea, sino que aprovechan el factor sorpresa. Este es un operativo antidrogas, dice. Este es un operativo antidrogas. Y así cayó alias el Grinch. Amigos, es Navidad. Son sentimientos. ¡Son sentimientos! Es época para pedir. Santos, por ejemplo, no le hizo carta al Niño Dios sino a Uribe, el Niño Diablo. En la carta le pedían que ya dejaran de pelear. Podía haberle mandado un meme. ¡Marica, ya! También es época para compartir. Hay niños que lo tienen todo. Y hay niños que no tienen nada. Deberías compartir tus firmas con él, Alex. Pero también es una época para creer. Para mirar al cielo y observar si viene el trineo de Santa. Que en San Andrés era muy parecido a un helicóptero artillado. Miren. ¡Mira, otra vez! ¡Ay, Dios! A la Fuerza Aérea le dio por hacer vuelos rasantes sobre turistas. Hubo un herido, apenas. No hubo más porque es Navidad y es época de milagros. Los milagros de Papá Noel, como el Papá Noel humano, mírenlo acá. No lleva juguetes sino subsidios. Inflado, como la inflación. Cuando dices que eres el candidato del cambio, pero buscas alianzas con Luis Pérez. Con Farmatón, sin Farmatón. Sin la esposa del parapolítico Rahel, con la esposa del parapolítico Rahel. Son sentimientos. ¡Son sentimientos! Es Navidad y ya se viene el año 2022. Año de elecciones. Y por eso mucha gente tiene miedo. Miedo por lo que pueda pasar. Las encuestas de diciembre mostraron que el ingeniero Hernández, ¿se acuerdan del ingeniero? ¡Hijo, qué hago! Se está trepando. El muy trepador. En algunas ya va de segundo incluso. Noti Dani quiso por eso entrevistarlo y para eso envió a uno de sus mejores reporteros. A Daniel. Adelante, Daniel. ¿A usted no le gustaría ser Papá Noel al menos por un ratico? No. No tiene que decir que sí, porque se nos tira todo el video. No. Gracias Dani. Estamos acá con el ingeniero Hernández, que está ponteando en todas las encuestas. Querido ingeniero, hay quienes dicen que usted es un viejo populista que reparte regalos como Papá Noel. ¿Usted qué les dice a todos ellos? Eso es pura paja, pura carreta. Yo lo que reparto es una realidad. Cambiarle la vida a todos los colombianos. Dígame, ¿en qué se parece un político a Papá Noel? No, que los políticos por lo general se ponen a ofrecer cosas que de pronto no pueden cumplir. Y Papá Noel también. Y Papá Noel, de pronto hay mucha gente que le pide a Papá Noel lo que quiere y el Papá Noel no es capaz de satisfacer. Si usted fuera Papá Noel, ¿qué regalo le dejaría a Gustavo Petro? Darle una lección al doctor Gustavo Petro que nosotros apenas nos posesionemos de la Presidencia de la República el 7 de agosto del 2022 a hacer, cumplir con todos los compromisos que hemos hecho con la ciudadanía. Es un regalo hartísimo, una lección, algo concreto, unos ferragamos. Bueno, seguramente también tiene derecho a ponerse todos los zapatos ferragamos que quiera. ¿Qué regalo le dejaría a Uribe si usted fuera Papá Noel? No, darle una lección de que ya 25 años de estar mandando en Colombia ya vas. Ya yo creo que la época de Uribe pasó a la historia. ¿Y qué tal por ejemplo unos crocs? Bueno, otros crocs, sí. Un nuevo croc, para que pueda ensayar más vueltas con más caballos. Seguramente, sí, también una yegua, una yegua para que produzca otros muletos. Si usted fuera Papá Noel, ¿qué regalo le dejaría a Fajardo? No, pues a Fajardo le voy a regalar unas ballenas. Si usted fuera Papá Noel, ¿qué regalo le daría a Fico Gutiérrez? Seguirle regalando plata para que siga pautando y generar una imagen favorable. Como la que hizo en Medellín, que gastó 180 mil millones en un año. ¿Y un bono para peluquearse, una peluqueadita? También se le puede regalar en machos, en machos, en machos podemos faltar. Si usted fuera Papá Noel, ¿qué regalo le daría a Barení? Que yo creo que el regalo sería hacerle una reflexión para que piense que no puede seguir en la posible candidatura a la presidencia de la república con una aceptación tan baja. ¿Y no le regalaría, por ejemplo, una camiseta? Está como más de camiseticas. ¿Tiene camisetas de flechas? También, una de Arturo Calli. Puede ser, con huello blanco. Si usted fuera Papá Noel, ¿qué le regalaría a Zuluaga? Que lo hemos visto tan activo como usted en las redes. Les dan Red Bull a los dos y hacen competencias de bailes y de TikToks y de cosas. Por más competencia que haya, están de salida. Están de salida, pero es un regalo, un regalito para Zuluaga si usted fuera Papá Noel. No, una invitación para que nos acompañe a nosotros en la candidatura a la presidencia de la república y lo tendremos en cuenta. ¿Pero le está planteando una alianza a Zuluaga? No, nada de alianza, simplemente un reconocimiento al conocimiento que él tiene. Y una paleta Drácula, ¿no sería un mejor regalo? Bueno, también una paletita, sí, sí. Aunque se le derrite rápido. Pero yo lo he visto, y Red Bull, para que siga bailando. ¿A usted qué le está enseñando a bailar, que lo estamos viendo súper activo? Seguramente. ¿Será Zuluaga? Con María Fernanda. Que hagan una pareja muy buena. ¿Y qué le regalaría a María Fernanda Cabal si usted fuera Papá Noel? Le regalaría una valeriana, para que se calme. ¿Qué vamos a hacer con los reincidentes si aquí no dice nada? ¿Y un arma con licencia? No, no, porque de pronto hace una locura. ¿Y a los jóvenes cabal? ¿Usted cree que los jóvenes cabal creen en Papá Noel todavía o que son muy escépticos? ¿Es un joven cabal porque creó en el porte de armas? Yo no creo que ya ellos crean en eso. ¿En el niño de Dios tampoco? No, tampoco, menos. Menos, mucho menos. Pero en la Unión Soviética sí, tienen esas cosas paradójicas. Si usted fuera Papá Noel, ¿qué le regalaría a Iván Duque? A Iván Duque le regalaría un pasaje en primera clase para que vuelva y se vaya a Paguasi. ¿Con el hermano? Tienen que ser dos porque él solo viaja con el hermano. Ah, bueno, entonces me tocaría gastarle los dos pasajes. No sabía que él viajaba solamente con el hermano. ¿Usted cree que el hermano de Duque es mamón? Pues seguramente, porque si insisten en todos los errores, es que nos quieren pendejos a los colombianos para seguir en eso. Camiseta de puntos, una nueva, negra, de esas que se pone. También, también, claro, es que la Navidad es para regalar. Y usted se nota que le gusta mucho dar. Sí. Sí. Y son muendas. ¿Le daría un coscorrón a sus duendes? Sí. ¿Cuál es uno de los duendes, mijo? Pues hay duendes que le ayudan a Papá Noel, a los elfos. No a los belfos. O sea, no estoy hablando de Angelino Garzón, digamos. Sino a los elfos. No, no sabía de eso. No sabía de eso. Esas acciones que cometí, me toca cancelarlas de por vida. ¡Hijo, qué amo! ¿No le gustaría atascar a los pobres elfos? No, no. ¿Empaque bien? No, no, ya no vas. ¿Le cobraría el 10% a los renos de su bancada, como esos videos que salieron ahí, esos autos? Es que la plata que recogíamos era precisamente para poder asumir los gastos que ellos mismos iban a generar. Y me trajiversaron toda la intención. Por eso desistí de hacer listas al Senado y Cámara en todo el país. ¿Todos esos renos, todos esos animales ya no van a aspirar al Senado? Nada, nada. ¿Es verdad que su trineo sería jalado por bestias y no por renos? ¿Y por qué por bestias? ¿Y sé quién le dijo eso? Por Andrés Pastrana, no sé. No, no. Por animales de tracción. No, no sé. Elefantes que arrastren el trineo. Bueno, si hay elefantes que quieran ayudar a transformar, entonces bien de ellos. Este es un ciudadano, carajo, una alianza importante con el elefantismo nacional. ¿Qué le pidió a Papá Noel en su carta? Le voy a pedir a Papá Noel es que ganemos en primera vuelta. Y así le ahorramos 500 mil millones a todos los colombianos. ¿Y unas medias o algo más sencillito? ¿No le da pena pedir esas cosas? No, no me da pena porque yo estoy actuando de buena fe como lo he hecho siempre. ¿Pero está actuando? Sí, estoy actuando. ¿No le parece que es un poquito violento el villancirco del tuqui, 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 tuqui? Sí. Sí. ¿Y qué va a hacer contra la violencia? ¿Va a respetar el proceso de paz, por ejemplo? Sí. ¿Qué piensa hacer? Sí, todo. ¿Cuál es su villancirco preferido? Tu taina, tu turumaina. Cánten un poquito. No, no, es que no lo sé más. ¿Pero usted vio, por ejemplo, que Varguil fue capaz de cantar el himno nacional? No, no fue capaz. Oh, Gloria. Mire, voy a perder. ¿Y usted no puede cantar un pedacito del villancirco? No, 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 no canto. ¿A usted le gustaría que Varguil fuera fórmula suya? No. ¿Sería un buen complemento? No, porque son las mismas prostitutas en diferente prostíbulo. No recibo a ninguno. A quienes creen que usted en realidad es un animal, en concreto un reno, pues porque además se llama Rodolfo, ¿qué les diría? De que no soy tan animal como la gente, algunos pretenden. ¿Reza la novena? ¿En su casa rezan la novena? ¿Le da risa la parte en que dicen algo del padre putativo? No. ¿No le da risa? No. ¿Quién es el padre putativo de Duque, por ejemplo? Uribe. Uribe. Muchacho, a llegar lejos. Si usted fuera papá, Noel viviría también en el polo con Iván Cepeda y con otras personas sociales. No, yo vivo en Caramanga, con los pies en la tierra. Pero quiero que se visualice como papá Noel. Imagínese que usted es papá Noel. ¿Viviría en el polo y con cuáles militantes? ¿En el polo democrático? Claro. Con ninguno, con ninguno, no. Papá Noel es un bondadoso abuelo que reparte paquetes. Bueno, y en la política sí que hay paquetes, además, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando de Barguil, por ejemplo, hablando de paquetes que hay que repartir. Y por eso goza del cariño de mucha gente. ¿A usted no le gustaría ser papá Noel, al menos por un ratico? Si es así, voy a volverme papá Noel a ver cómo me va. Listo, listo. Entonces, vamos a ver cómo le va al ingeniero como papá Noel. Bueno, mírelo, cómo lo ven. Papá Noel es el berraco. Llámenos niños, hombre, esto empezó. Llámenos, háganos acá. ¿Cómo están los niños? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, otro cliente aquí. ¿Y usted qué quiere que le traiga papá Noel? ¿Y usted cómo se llama? Alan. ¿Cómo? Alan. ¿Cómo? Alan. ¿Pero usted ahorita no quería venir? ¿Qué quiere ahorita de Navidad? Ah, un DJ, o sea, un gajo de mariscos. ¿De Fornord? ¿Eso qué es? ¿Un Hot Wind? No tengo ni idea qué es eso. Me toca averiguar. Guayo de Colombia. Bueno, cuente con eso. Bueno, usted está pidiendo que la familia sea feliz y un carro a control remoto. Carro, camioneta o jeep o qué carro. Eso es lo que conseguimos. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí está Santa por si le quieren pedir algo. ¿Qué le quieren pedir? ¿Algún deseo? ¿Alguna cosa concreta? ¿Ustedes creen que Santa existe o no? ¿O creen que Santa es un engaño? ¿Es un engaño? ¿Le bajamos la barba? ¿Le bajamos la barba a ver quién es? ¿Listos? ¿Quién es? ¿Saben quién es? ¿No lo reconoce? ¿Quién lo reconoce? Rodolfo, dijo. Pero Rodolfo es un reno, no es Santa. Por eso Santa no existe. ¿Por qué Santa no existe? ¿Por qué Rodolfo? ¿Por qué Rodolfo? A mí me parece que le luce mucho el pelo blanco, las canas. ¿No ha pensado dejar de echarse hena y dejárselo así? Sí, de pronto, sí. ¿Ustedes echa hena color qué? Canela. ¿Canela así se llama? Sí. Mire, ¿quiere hacer ejercicio allá Santa? Bueno, claro, pues Santa, primero le voy a enseñar a tirar el ya y el reto para que acuerde de mí. ¿Usted es diestro o surga? No, diestro. ¿Usted es diestro o siniestro? Se llama ya, esto se llama reto de derecha. Pero él sabe pegar sus golpes, no crea. ¡Hijo, que amo! Ah, bueno, esto se los va a terminar perfeccionado. Sí, eso, eso. ¿Saben quién es Santa? No, no tienen ni idea. Yo soy de Santa. Es Carlos Vive. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien es? Yo le quiero y uno que conoce a todos. Muy bien, miren Rodolfo Hernández, pero de cuatro hay uno que sí, ahí vamos mejorando. ¿Con quién se alía y con quién no se alía? Con nadie, con los colombianos me voy a aliar. ¿Aunque hagan aeróbicos en la calle? ¿Aunque hagan aeróbicos. ¿Aunque hagan aeróbicos? ¿Aunque hagan aeróbicos? ¿No le preocupa que haya gente que no lo reconoce todavía? No, pues eso es bueno. Quiero decir que tengo un margen de crecer muy grande. ¿Cómo así? Si tan poquitos que me conocen y con tan alta intención de voto, si sube el conocimiento, sube la intención de voto. ¿Quién sería su fórmula vicepresidencial? Estamos estudiando. Aquí hay un niño que lo quiere conocer, saluda al niño. ¿Salúdalo? No, no, le dio miedo. Se aterró, tiene toda la razón, lo reconoció. Le dio miedo. ¡Se ha portado bien! ¿Tú te has portado bien? Que se ha portado bien, dígale que muy bien. ¡Muy bien! Un santa santandereano. Eso debe ser bravo ese santa. ¿O no? Claro. Y con todas esas pelotas y esos troncos que ponen en el árbol, ¿no se podría hacer más bien un partido? ¿Usted qué va a hacer, santa? Cuando sea presidente, no tenga un solo congresista y empiecen los congresistas a hacerle huelga y a pedirle mermelada y nombramientos y contratos para pasar las leyes. Vamos a hacerles confrontación democrática. ¿Qué es eso? Uy, pero eso no me diga que es lo de Petro, es sacar gente a la calle, hacerle oposición. Todos los días a las 7 de la mañana habrá un tema específico. Señor procurador, señor fiscal, ¿usted por qué ha encajonado estos procesos contra todo esto el parlamentario? Pero eso es puro show de televisión tipo Chávez y esas vainas. No, yo ya lo hice. ¿Por eso? En pequeño y funcionó. ¿Eso no le parece populista? No, es popular. Para cobardes los politiqueros. Todos los que me pidan plata, me pidan contratos, me pidan puestos, los ponemos en evidencia pública. Santa, dígame tres ministros, tres ministros que usted va a nombrar, santa. Así sean los tres reyes magos, usted tiene que hacer alianzas. ¿En el ICBF va a ponerleño a Dios? En el Ministerio de Obras Públicas, lo que llaman ahora el Ministerio de Infraestructura, a Félix Jaime Lasprilla. Félix Jaime Lasprilla. ¿Este es del Polo Norte o de dónde es? No, no, es de Bucaramanga. William Ospina, educación. ¿Y se la aceptará William Ospina o no? Bueno, pues vamos a hablar con él. Yo nunca he hablado, pero esperemos que sí. Bueno, santa, pidamosle a la gente que le pida regalos. Trágale a santa su tamal. Venga, venga, venga. ¿Usted le da un pedacito de jena? Nada. ¿Compartiría su jena con peñalosa? De pronto. Manuel anda siempre con paquetes. ¿Cuál va a ser el paquete, por ejemplo, fiscal de este santa cuando sea presidente? Bajar el IVA al 10% y quitar las excepciones. ¿A todo el mundo? A todo el mundo. Vamos a ver en exclusiva para ustedes quién es este santa. ¿Más los santaos? ¿Cómo dicen? Pero baile santa. ¿Cómo dicen? Que los ángeles tocan de guerra se trae. ¡Suerte! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Es el impostor! 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 ¡Ayúdenme! ¡Qué pedazo! ¿Quién quiere un deseo de santa? ¿Quieren pedirle un regalo a santa o un deseo? ¿O darle una plata, darle una limón? ¿Qué va a hacer si es presidente con el país igualmente quebrado? ¿Quién es este santa? ¿Quién? El que se está lanzando a la presidencia. Así es Beethoven. Así es Beethoven, pero miren. ¿Qué tal le cae a usted el Grinch? Ahí está este rostro, es más bonito el mío que el de Elos, por favor. ¡Es verdad! ¿Qué es el Grinch? ¿El Grinch no sabe quién es? Juan Manuel Santos. ¿Le cae bien Santos? ¿Le cae mal? ¿Le cae bien el Grinch? ¿Le cae mal el Grinch? ¿Qué va a hacer con las caravanas de camionetas que compró Duque si es presidente? Paralas a todas para hablar platica, para unarle a los chinos más pobres que tienen deudas en el ICTX. Eso no es un poquitico populista. ¡Venga, venga! Bueno, es un poquitico populista. ¡Venga! Eso no es un poquitico populista. ¿Adivina quién es él? Ars... ¿Pero usted cómo hace para andar con tantos paquetes? Hablando de paquetes, por ejemplo, ¿va a tener en cuenta al Tino Asprilla de ministro del... Deporte? Nada de paquetes. Ah, entonces ¿con qué paquetes contamos? Si no contamos con el paquete del Tino, o sea... Teseo de santandereanos, si llegas a la presidencia, no le vayas a pegar a nadie. A los... Eso sí, pójale la firma. ¿Le gusta este santa o no? Estaba en santa. ¿Regular? Ay, mi vida. ¿Ah, porque te van... Cuidado, porque van en santa. Y mucho ánimo. ¿Qué le necesitas que voten? Le levanta la mano. Sí, va. ¿Qué le digo yo? A que le anotación. ¿Cómo se sintió Ingeniero? Muy bien. ¿Sí? ¿Le gustó ser santa? ¿Le gustó ser santa? Sí, mucho. ¿Sí? El reconocimiento a la gente. A santa. Y apenas me quito el disfraz de santa. Los niños, Jonas. La gente se reconoce. Este fue un informe de Daniel Samper para NotiDani. Sigan ustedes, por favor. Inmejorable nota, Daniel. En ese momento, para el próximo año y su prima navideña. Amigos, feliz navidad para todos. Nos vemos después de vacaciones. Y mientras tanto, de aquí a allá nos encontramos en las redes sociales. Síganme en todas, por favor. Si están acá la próxima semana, escríbanme y los invito a comer hamburguesas. Ya tengo dos elegidos. Hamburguesas de Sierra Nevada con P de Colombia. Las piden acá. Y no se pongan tristes, aunque sí se ponen tristes. Eso se entiende porque... Son sentimientos. Son sentimientos, sí. Los quiero mucho. Feliz Navidad. P mayúscula. P mayúscula.